La eliminación no, que duele como siempre, pero me imagino que deja algo bueno, ¿no? Sí, una enseñanza, la verdad. Este año recién nos formamos como equipo, mejoramos muchísimo del primer partido hasta hoy, así que estamos muy contentas por todo el campeonato que hicimos. Duele perder, duele quedar eliminado, pero nos vamos con mucha enseñanza de formar un equipo. Nos costó, nos costó mucho, pero lo logramos a seguir trabajando, seguir entrenando y estamos muy contentas. ¡Suscríbete al canal!